Javo, 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 javo Grabado en el disco número 4 Se llama Amorcito Traicionero Dice 1, 2, 3 No sé por qué el amor nos vio de una jugada No sé por qué el amor cuando es traicionero Y el amor se le quiere riendo que no es sincero Ay amor a chaval, ay amor traicionero Ay amor a chaval, porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Llora y no hace más que llorar No sé por qué el amor nos da una jugada Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero No sé por qué el amor no es sincero No sé por qué el amor es traicionero Ay amor a chaval, por qué no eres sincero Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes quién es Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Llora y no hace más que llorar Llora corazón, sufres del dolor Sangras por la herida Que te dejo el desamor Llora corazón, sufres del dolor Sangras por la herida Que te dejo el desamor Llora corazón, sufres del dolor Sangras por la herida Que te dejo el desamor Y otra vez Desde el bello cuarto de Acapulco Luz y sonido M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Cosa ¿Qué? ¿Qué? ¡Viene de luego! ¡Vamos! 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 ¡Complacido, señoras y señores con los temas! ¡Vengan las palmas!